Muy buenos días y bienvenidos a la ceremonia de lectura del fallo del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, que este año alcanza ya su 36ª edición. Con este acto pretendemos no sólo dar a conocer la obra ganadora de este año, sino rendir un año más ese merecido homenaje y reivindicar la memoria de uno de los poetas más importantes que Cartagena dio a la generación del 27, y quien es otro que Antonio Oliver Belmás, uno además de los fundadores de nuestra querida Universidad Popular, junto a Carmen Conde, y que además fue creador y director del archivo de Rubén Darío en Madrid. Como siempre, nos gusta mantenerlo en el recuerdo y por eso creamos ese festival de Slinde, con ese nombre de su poema, en torno a este gran premio. La Universidad Popular destaca, sin duda, por muchas cosas desde su nacimiento, pero la más importante de todas es que desde el momento de su creación, en ella imperan un espíritu tolerante, solidario y su firme intención de difundir la cultura por todos los rincones, procurando siempre mantener viva esa sensibilidad artística. El premio hemos llegado ya a la dotación de 8.500 euros. La verdad es que ha sido complicado llegar a esta cantidad, pero queríamos darle la importancia que se merecía. Desde la Universidad Popular y con su director al frente, José Macián, hemos intentado conseguir en este año en el presupuesto esa cantidad y así fue. Y, como siempre, se elige por un prestigioso jurado que nos acompaña aquí esta mañana, que luego ya José Macián hablará de ellos. Y la obra premiada, además, no solo tiene ese premio, sino que es algo tan importante para los escritores como que su obra se publique en la editorial Pretextos, que se encargará, como siempre, de dar después difusión y publicidad a la misma. En esta edición en concreto hemos recibido 239 poemarios, 21 obras más que en la edición anterior, y al ser un premio internacional se han recibido obras desde Australia, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Alemania, Italia y Portugal. Y del total de esas obras, 224 se han recibido de España, repartidas en 16 comunidades autónomas, no la voy a nombrar porque son casi todas, pero las de mayor participación han sido las comunidades de Madrid, Andalucía, Valencia, la región de Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco. En este certamen pueden concursar todos los poetas que lo deseen, no importando su nacionalidad, pero siempre que sus obras se presenten escritas en castellano. Y la obra debe ser rigurosamente inédita, lo que comprobamos una vez que se elige al premiado o a la premia de que sea comprobado ya por el director de la Universidad Popular. El jurado, como siempre, ha tenido esa difícil tarea de seleccionar primero siete obras finalistas, que ya de 239 seleccionar siete ya es complicado, y luego, dado el altísimo nivel de esas siete seleccionadas, han tenido esta mañana una difícil deliberación y intentar al final hacer la mejor selección y el mejor poemario. Y esperemos que se haya sido, y estoy seguro de que sí, porque, como he dicho antes, el jurado tiene un alto nivel y ahora el director hablará de ellos. Así que, sin más, ya le paso, porque estamos nerviosos y queremos saberlo, le paso la palabra al director de la Universidad Popular, a José Macián, que nos va a desvelar él como secretario del jurado el nombre de la obra ganadora. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a David Martínez, condejal del área de Cultura, Juventud e Igualdad, esta intervención tan acertada sobre lo que es el marco del premio. Quiero agradecer también vuestra presencia, a los que habéis tenido la voluntad de acompañarnos, y a los miembros del jurado, que un año más han hecho un esfuerzo titánico por elegir una obra dentro de una selección de obras de un nivel altísimo. Y yo ya paso a descubrir, a desvelar el... Voy a hacer la lectura del acta para desvelar la obra ganadora. Acta de la 36ª edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por la Universidad Popular de la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. En la ciudad de Cartagena, a las 11.30 horas del día 11 de noviembre del 2022, reunido el jurado presidido por doña Noelia María Arroyo Hernández, alcaldesa de Cartagena, y compuesto por doña Blanca Andréu Fernández Albalá, por don Eloy Sánchez Rosillo, don Luis Alberto de Cuenca y Prado, don Vicente Gallego Barrado, don Manuel Ramírez Jiménez, doña María Inmaculada Salas Moreno y don José Macías Montesinos, que actuó como secretario. Y examinados los originales que han sido admitidos a concurso, acuerda, tras las correspondientes deliberaciones, conceder el 36º Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás al libro Madre Materia. Una vez abierta la plica, la autora resultó ser María Montserrat Ayuso Sastre. Y para que así coste, firman la presente en el lugar y fecha indicados. Con lo cual, nuestra felicitación y enhorabuena a la poeta ganadora. Un aplauso para él. Como tenemos una gran curiosidad por conocer algunos de sus poemas, pues vamos a pedir a los miembros del jurado que voluntariamente nos hagan alguna lectura de la obra ganadora. Y luego, posteriormente, cerraremos el acto, ya lo adelanto, pues con una gran actuación musical, con un artista invitado que va a interpretar a la guitarra el poema Oleaje de Antonio Oliver. Entonces, doy paso a los miembros del jurado. Buenos días a todos. Un año más. Agradecer el que este premio, milagrosamente, como cualquier premio de poesía, siga con nosotros y siga creciendo, ¿no? Y siga creciendo en calidad, en todo. Este año ha ganado un libro, Madre Tierra, muy singular. Perdón, Madre Materia. Madre Materia. Un libro muy singular, ¿no? Decía Blanca Andreu que es una elegía escrita en vida. Porque realmente el libro es el libro de una chica que está pasando la enfermedad, el cáncer que tiene su madre y lo están pasando juntas, ¿no? Entonces, hay una parte del libro donde ese acompañamiento hace que las dos se fusionen, ¿no? Y que sean una, ¿no? Y luego, con la ausencia de la madre, pues hay unas elegías, digamos, más tradicionales, puesto que son elegías a la persona que falta. Es un libro escrito con un gran despapajo que no pretende ser poético, en ningún momento no pretende embellecer la cosa, no pretende buscar la parte poética del asunto y que, sin embargo, lo consigue continuamente porque hay una gran autenticidad. Bueno, mis palabras tienen poca importancia. Voy a leer algún poema para que veáis de lo que estamos hablando. Tú me pintas las uñas y yo a ti. Estas cosas se hacen en silencio. Cada uña me aterriza y tomo tierra. Estorban las palabras al pincel y a los pigmentos. Yo te pinto, tú me pintas. No puedo haber nada mejor en esta tarde en la que sé que te irás pronto, en esta tarde en la que juegas a quedarte y crees que me lo creo. Hay una casa de campo que cuidaba a ella y la casa cuidaba de ella. Cada pestaña en la neblina que le crece sin ella. La voy arrancando de mí, no a la casa, sino a ella. La arranco del armario que según se abre mira desde dentro mi barranco y me mira desde dentro con todas sus fuerzas. Y sus cosas me miran desde dentro. Las inmaculadas prendas que dejó esperando el próximo verano, siempre limpias por si acaso y un cajón detrás de otro, ofendidos de abandono. Los cuadros caen, los techos se hunden y recojo cada parte como rehaciendo un cuerpo parecido al suyo. Ella era el sostén y sin embargo no se tienen solos los abrigos, los zapatos, pantalones que tengo que sacar como el escombro. Impecables y vacíos recipientes de alguien con quien tuve el honor de practicar colmillo, acero, rama y seda, razón, mentira, sombra y beso. ¿Quién eras, mamá? ¿Qué pensabas en secreto cuando yo no te veía? ¿Qué pedías al abrazo brusco de tu vida? ¿Era el monte de tu pecho el enigma verdadero a resolver? ¿Aquel que sin nombre ni cara me apabullaba de calma? ¿Aquel que apilaba todos mis lunes y traía viernes y braseros? ¿Quién eras tú para ti? ¿Qué pensabas de tu acierto o de tu error? En tu error mi guerra y para tu acierto tu vendimia. Y era tu error, tu forma de salvarme de mi guerra. ¿Qué sentías en silencio cuando yo no te veía? No sabré quién eras sola. Contigo tú ni sabrás de mí cuando te escribo sola conmigo. Nadie sabe de nadie cuando no está ni conoce nadie la cara que se pone, el ceño que se frunce, el placer que se esconde ni el calvario que se oculta. Pero la espesura de tu ánimo, ese monte tuyo de las madres es un cauce de río, una vereda, un aprobado de la ciencia de vivir. Es un bosque para siempre, marescente. Es un bosque para siempre. 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 Bueno, pues agradecemos a José Raúl esta maravillosa interpretación. La música la ha compuesto él también. No sé si lo he comentado antes. Con lo cual, pues tiene un mérito enorme lo que acaba de hacer. Bueno, agradeceros vuestra presencia nuevamente. Tenemos unos ejemplares del libro ganador del año anterior por si alguien no lo tiene todavía y le interesa. Mi compañera ahora os lo puede entregar. Y cuando esté publicada la obra por pretextos pues haremos la presentación oficial con la presencia de la autora ganadora previsiblemente marzo-abril y ya pues os avisaremos para que participéis de ese maravilloso acto y también os invitamos ya al certamen del año que viene aunque queda mucho, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias.